Un joven entrenador, con ganas de ser el mejor entrenador del mundo, dedicado a los Pokémon e inspirado por su abuelo, decidió marchar de su pueblo en busca de aventuras, con tan solo un Pokémon regalado por su querido abuelo. Se adentró en la pradera cercana del sitio donde él había nacido y criado. En esa pradera se encontró con un Pokémon, un Rattata, que rápidamente le tiró una Pokéball y formaría parte de su aventura junto a su primer Pokémon. Pero, un día, entrenando a su ya Raticate, vio una sombra sobrevolarle por encima. El joven no consiguió ver qué había sido esa sombra, pero Raticate sí. Corría hacia su entrenador, que por instinto sacó a la Pokéball de su cintura para ponerlo a salvo, pero la sombra le golpeó dejándolo caer al suelo. El chico aturdido, quiso reaccionar, pero la sombra cobró forma. Al ver la sascua de su cual alejarse con su querido Raticate, agarrado en las garras, para más tarde ser devorado. Era la primera vez que lo veía. El chico corrió en busca de su abuelo. Entre lágrimas y gritos de angustia, le describió cómo era dicho Pokémon. El abuelo no paraba de repetirle que era imposible que estuviera por esta región. El joven juró vengarse, juró no olvidar a su Raticate. Pasaron los años, el joven se hizo más fuerte, viajó por muchos pueblos sin detenerse, pero en uno se detuvo. En Pueblo Lavanda, donde hacían ofrendas a los Pokémon fallecidos, tan solo estuvo un día para recordar una vez más a su Raticate. El joven siguió el rastro de Talonflame, sonaba con la sombra gigante sobrevolándole la cabeza. Una noche, cerca de la meseta en Yil, lo vio. Vio a Talonflame desplegándole las alas, mirándolo fijamente. Había llegado el momento de la venganza. Talonflame se abalanzó sobre el joven que sin parpadear sacó a su Blastoise para protegerlo del primer golpe feloz de Talonflame. El siguiente movimiento fue de parte de Blastoise, lanzándole un hidrobomba directo a las alas, impidiéndole volar. Talonflame estaba en el suelo intentando retomar el vuelo. El chico ordenó a su Blastoise que usara terremoto, ya que estaba en el suelo. Consiguió quebrarle las alas empapadas de agua. El chico caminaba lentamente hacia Talonflame, que esta vez era él, era Talonflame el que corría de su enemigo, como lo hizo antiguamente su compañero. El chico guardó a Blastoise y se abalanzó con sus manos encima de Talonflame, agarrándole del cuello, ahogándolo sin cesar mientras gritaba ¿Por qué te lo llevaste? No dejó de apretar, a pesar de que su venganza estaba ya cumplida. Esa noche, el joven Gary durmió sobre las plumas de color del fuego. El fuego de su venganza, que había ya apagado. ¡Chao!